¿Cuál es el día de la comisaría tercera? Obvio que no era jurisdicción de ellos, me mandan a la comisaría de Villarguello Voy a Villarguello, me dicen que no es jurisdicción de ellos Que el lugar de donde supuestamente desaparecen, donde no está, es Babio Y bueno, fuimos a Babio, en Babio no nos podían tomar la denuncia porque no era jurisdicción de ellos Nos mandan al puerto de La Plata, del puerto de La Plata dicen que no, que no hay nadie Denunció que se hubiera ahogado nadie Nos mandan a la comisaría tercera de Berizo En Berizo, bueno, ya perdí la paciencia, bueno, me enojo Entonces el policía dice, ¿qué necesita yo? Digo, necesito, mi hijo no está y yo necesito que alguien haga algo Dice, bueno, yo le voy a tomar la denuncia Pero esto le corresponde a Magdalena que no se quería hacer cargo Estaba en la comisaría tercera de los Talas, ahí de Berizo Y llama al jefe que era de Néstor, su comisario Jassa Que hoy sostengo que Jassa fue el único policía de todos los lugares donde fueron Que no sabía lo que había pasado con Miguel por tener el papá Ahí, ¿no? Como uno de sus numerarios Entonces él llama a la comisaría y pregunta si estaba la señora de Brúa ahí Y le dicen que sí, dice que venga, dice que yo le voy a tomar la denuncia Y él le da intervención al juez El juez Almir Carvara Al otro día se hace un rastrillaje, 22 de agosto Un rastrillaje que fue toda una parodia Y después a la noche cuando vinimos Porque ya era de noche Con un compañero de Néstor que nos había llevado en auto Las Artes, las de Río Llegamos a la esquina de 66, de 122-66 Se encuentra con Jassa, que era el subcomisario Y le dice, jefe, traemos la ropa del chico Dice, anda a la comisaría que yo voy para ahí Y bueno, vamos Y había un tal Y yo lo escucho al comisario Jassa, al subcomisario Que le dice, Gorocito, tomale todos los datos a la señora Estado de la ropa que traen todos Y él empieza a tomarme los datos Y en un momento deja de escribir Pone las manos al costado Porque era una máquina de escribir todavía Y dice, no me diga Dice que su hijo vivía en 69, 1 y 115 Y después, cuando tengo el libro de guardia De la comisaría novena Ese Gorocito, el 13 de Jorge Gorocito El 13 de abril Cuando le hacen el primer allanamiento Que Miguel denuncia Él era oficial de servicio De la comisaría novena Así que ese día Seguramente Gorocito dijo Ah, pero no trajeron a Brú Porque era en su guardia Y Gorocito vino a declarar Con la complicidad del juez Vara Un día que yo justo no estaba Porque, bueno, puedo dejar constancia De que iba todos los días Para que si pasaba alguien A declarar en la causa de Miguel Estar presente y escuchar lo que se decía En un día que justamente No recuerdo ni por qué Pero yo no había ido Declarar a Gorocito Que Gorocito también Tendría que haber estado Entre toda esa mafia Que zafó, ¿no? Porque hay una mafia Que prestaba servicio En la comisaría novena La noche del 17 de agosto Los primeros días de búsqueda Después de la desaparición de Miguel Fue, bueno, organizarnos ¿No? Organizarnos de alguna manera En la escuela de periodismo Y el primer germen de organización Fue la comisión de familiares Amigos y compañeros de Miguel Digamos, empezar a juntarnos Y decir, che, bueno Ahora algo tenemos que hacer Lo primero que se decidió Fue recurrir a abogados A tener abogados Porque ya estábamos hablando De la desaparición de una persona En ese momento recurrimos A la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos En las reuniones Lo primero que surgió Fue, bueno Tenemos que tener una consigna Porque, digamos Desapareció un amigo Un compañero Tenemos que primero salir a la calle ¿No? A reclamar justicia Y ese salir a la calle Significa tener una consigna Que convoque Y la consigna era obvia Era el sentido común Era la pregunta ¿No? ¿Dónde está Miguel? Sentíamos una fortaleza Una potencia Un nivel de movilización Era mucha, mucha, mucha gente Movilizada Mucha, mucha gente En las asambleas Gente de los barrios Bueno, de la universidad Ni hablar De otras facultades La primera marcha fue En el mes de agosto Habrá sido a los Diez días Quince días De la desaparición de Miguel Una tarde gris Una tarde de lluvia Frío Una bandera Era una sábana Escrita con un aerosol ¿No? Dónde está Miguel Hicimos marchas Al año Los dos años Hicimos marchas Que superaron Las dos mil Tres mil personas Porque bueno Habíamos logrado Instalar la causa De Miguel Acá en la ciudad De La Plata Había gente conocida Por ahí miraba Así estaba De Bonafini Estela No sé Adelina Habíamos a las madres A las abuelas Periodistas conocidas Políticos conocidos Una potencia tremenda Me acuerdo que una marcha Que fue la primera Tremenda Tremenda Que era calle 7 Casi ocho cuadras De las dos manos Estalladas Completas Apretadas De gente Recorríamos todos Los barrios de La Plata Con volantes Ese trabajo también Ahí por ahí No te dabas cuenta Pero ese trabajo También fue tremendo Y después bueno Rosa y su En los medios La estrategia Comunicacional Que nos planteamos Desde la comisión Fue en principio Instalar el tema De Miguel Acá en la ciudad De La Plata Y es No es un dato menor No es un dato menor Que la primer nota La primer nota Que se escribe Sobre la desaparición De Miguel La escribe Un amigo de Miguel Y compañero de Miguel Se la llevan En ese momento Al director De Página 12 O sea Tuvo a partir de ahí Una trascendencia A nivel nacional Y esa nota Provocó un efecto dominó Donde muchos medios Recogieron Esa información Y empezaron A llamarla Por teléfono A Rosa Y a gente De la comisión También tuvimos Un apoyo En lo que fue La cobertura De las marchas Y de la causa De Miguel Y eso fue Permitió De alguna manera Instalar La desaparición De Miguel En la agenda No solamente Mediática Sino también En la agenda Política Estamos hablando De una persona Desaparecida En democracia Y estudiante De la Universidad Nacional De La Plata De la Universidad